Bueno, las medidas, es algo del tema del free shop, que entiendo que no es el problema de los focos del COVID, porque no tenemos ningún caso positivo, lo vengo diciendo en todos los medios, inclusive nacionales. Hoy hay ómnibus en la línea divisoria, entonces los free shops están cerrados y el origen de los ómnibus no son los free shops. Pero bueno, hay gente que no lo entiende, lo estamos echando recién con el ministro, lo van a rever. Y bueno, en general es dentro de la línea de lo que veníamos planteando, ¿verdad, amigos? Nosotros le planteamos el día 13 al gobierno suspender toda la actividad en materia educativa para bajar esa movilidad de 20.000 personas por día en el departamento de Rivera, porque lo pedimos para todo el departamento cuando lo hicimos el día 13, el sábado 13. Ese día arrancamos a hablar con el ministro de Salud Pública y con Álvaro Delgado y posteriormente hablamos con el presidente de la República, con el cual estuvimos charlando este sábado por la mañana. O sea que hemos estado en el tema y especialmente después del día 10, 11 de marzo, cuando algunos médicos amigos que nos arriban siempre información bien importante del tema de las cámaras ETI y de algunas situaciones, cuando me dijeron que habían empezado a ver algunas situaciones bien complejas en algunos pacientes que ingresaban al CTI y que para ellos eso era la variante P1, ¿verdad? Y bueno, automáticamente esa información se la pasamos al gobierno nacional y bueno, y ayer lamentablemente se confirmó esa presunción, ¿verdad? El 80% de los casos de Rivera son P1, con lo cual tenemos que extremar los cuidados porque la P1 es extremadamente contagiosa y con un efecto muy negativo en los jóvenes, donde todavía no habíamos visto la incidencia del COVID. Y hace un par de horas faceció una persona muy joven de 32 años. Hoy tenemos un niño de 14 años internado en una mutualista. Entonces, lo que yo le pido a los vecinos de Rivera, y lo vengo diciendo desde hace varios días, es necesitamos, estos primeros 20 días, esta semana y las dos posteriores, necesitamos hacer una cuarentena obligatoria para poder llegar a vacunar al fin de la semana siguiente a turismo al 50% de la población de Rivera. ¿Verdad? Vamos a llegar a casi 50.000 personas entre los que tenemos vacunados al día de ayer, que son 18.000 y un quebradito, ¿verdad? Somos 2.600 por día para vacunar, espero que toda la gente concurra a vacunarse, y con eso vamos a llegar al 12 de abril, al 12 de abril estaríamos llegando en Rivera, con 50.000 vacunados con la primera dosis, y unos 18.000 con la segunda dosis. Es un número muy importante, y es la única forma de que empecemos a hacer descender la curva de contagios y de personas internadas.